El EDM Plus es un monitor hemodinámico avanzado. Provee lecturas de gasto cardíaco calibradas a partir de dos tecnologías diferentes. La primera es el ultrasonido Doppler, que provee medidas de alta precisión basadas en flujo. La lectura de flujo mediante Doppler es la tecnología preferida a la hora de guiar fluidos y drogas durante la intervención. Los resultados del flujo Doppler se utilizan también por el EDM Plus para calibrar el gasto cardíaco derivado de la curva de presión arterial. La calibración es fácil y rápida con solo tocar un botón. Esta segunda tecnología provee resultados continuos de gasto cardíaco mediante el análisis de la curva de contorno de pulso para pacientes anestesiados, sedados y despiertos. La combinación única de lecturas de flujo y presión permite la derivación de parámetros como el poder cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. EDM Plus provee todos los parámetros latido a latido, ofreciendo claridad en cada latido.